Ni los gendarmes. El señor Rodríguez, que le voy a preguntar qué es realmente, denunció que le dan millones y millones de pesos de coima por día a la policía y a la gendarmería. Veamos el informe y lo discutimos. La Villa 1114 es la más peligrosa de la ciudad. Allí viven más de 70.000 personas. Es el lugar elegido por los narcos peruanos, con conexión con el grupo terrorista Sendero Luminoso, para fabricar y vender droga. Libertad, libertad a los presos por luchar. Son miembros de Movadef Base Argentina. ¡El pueblo no tiene repudia! ¡Oyenta de asentino! También allí hay bandas de otras nacionalidades, que se disputan el territorio, y es un buen escondite para delincuentes. ¿Por qué le he pedido con la recaudación del caso de balizas que tienen las colocadas? Le comunico, tengo un vehículo seguramente robado. Intentó robar otro vehículo, se vio a la fuga. ¿De dónde está? Contábamos en el laborativo, escuchale. En la Villa 1114, tío. A ver si podemos prender algo. Dale la vista 1114, caballero. Estamos en la 1114. Es la villa más peligrosa de la ciudad. Aquí se denunciaron la existencia de 10 laboratorios de cocaína y de un ejército de 300 personas, vinculado a Sendero Luminoso, con armas FAL y AK-47. ¿Tuvís con miedo acá en la 1114? Acá en el día es tranquilo, pero en la noche es kilómetro. Que hay muchos tiroteos y... A veces, a veces cuando los narcos vienen, se adueñan de los pasillos y todo eso. Y dicen que muchas veces ellos controlan el territorio y que los vecinos se sienten hasta cuidados por los narcos. ¿Es así? Sí, porque viene uno, un chorro así de otro lugar, y el narco te detiene a vos todavía. Bueno, los campanas, los avisadores, los trimbreros, como ese hombre que está parado ahí, son los que avisan cuando aparece la policía y también cuando vienen a comprar droga. Acá la 1114. Los cuatro eslabones. El campana está abajo avisando. El chico que está en el búnker o el vendedor que está en el búnker. El que está fabricando o fraccionando en un laboratorio que puede ser algún otro. Acá o viene de afuera. O viene de afuera. Hay un desplazamiento. Y también hay lugares tenientes, o sea, tipos que están... Vindando cierta seguridad. Se van avisando por medio de celulares, son esteles. Antiguamente había un sistema de avisos por timbres, pero bueno, esto evidentemente ya no les trae buenos resultados. Imagínense un policía metiéndose y caminando por los pasillos acá, que lo están vigilando, lo están mirando y también les tiran, les efectúan disparos. Ya no es la primera vez que los asaltan, les pegan, los revisan si tienen cámaras ocultas. Los narcos utilizan todas las estrategias posibles para no ser descubiertos. Colocan barricadas para evitar la entrada de la policía. Y también construyen los intrincados pasillos para que los laboratorios de la droga no puedan ser vistos desde el aire. Miren lo que son las casas. Muchas de estas son pequeños comercios que se confunden entre los legales y otros, que pueden ser pequeños bunkers, que incluso funcionan dentro de estos pasillos muy chiquitos y también peligrosos para entrar aquí en la 1.14. ¿Por qué lo hacen así? La hipótesis que tenemos nosotros es que quizás lo hacen para evitar la observación aérea. Incluso en algunos de estos lugares pueden funcionar bunkers. Sí, sí, tranquilamente. Ustedes saben que yo para entrar es decir una orden judicial, dos testigos, todo un cúmulo de requisitos previos y legales para poder entrar. Mientras yo gestiono el salón de allanamiento, cuando vuelvo ya se cambiaron de lugar. O sea, son cocinas móviles en un punto. Son cocinas móviles. Cuando uno habla de bunkers piensa que es un lugar subterráneo, fortificado... Acá puede ser una... Todas estas propiedades pertenecen a Marcos de Estada González, el hombre que fue el mayor narcotraficante de la 1.11.14, que está preso con libertad condicional, en verdad, en Ezeiza, en su country, y se hizo hacer acá su propio santuario, el señor de los milagros. Marco es un ciudadano peruano que manejó el narcotráfico entre, creemos, entre el 2000 y el 2010, acá en la 1.11.14. ¿Cuántas detenciones tienen de narcotraficantes aquí en esta villa? En el marco de esta causa, fueron, se detuvieron más de 100 personas, se detuvieron 70 kilos de cocaína. ¿Y es cierto que desde la propia cárcel manejaba la droga acá en la 1.11.14? Él era el organizador y el supervisor de todas las operaciones ilegales de venta de drogas dentro de la villa.